Luchemos por ser nuestra mejor versión, por diferenciarnos del resto y dejar nuestra huella. Aprendamos del pasado para crear un nuevo mañana. Derribemos barreras y no dejemos pasar la oportunidad de expresarnos, tal y como somos. Cambiemos las reglas del juego, cambiemos de tema, cambiemos vidas. Solo veremos resultados cuando lo arriesguemos todo, para demostrar quiénes realmente somos. Gracias por ver el video.